En ese sector, la combinación con Rafael Guarderas, Guarderas arriba a la pelota, Mauro, pero ahora Tomás Sandoval, lo que se acaba de perder, Tomás Sandoval, señores, no lo podemos creer, se la daba como un regalo, prácticamente con el moñito expuesto, Mauro Daluz no puede concretarlo, no puede definirlo, Tomás Sandoval, se pierde la más clara hasta el momento de este compromiso, seguimos 0-0 en el campeón es el 36. Lo dijo Rosa María, se lo perdió con el moñito, con la tarjeta y bajo el árbol, a ver. Sí, sí, parece que sí estaba, un poco, pero la manda bien lejos, es fina igual, oportunidad única que tuvo Grau en los primeros minutos. Junto a Tomás Sandoval, es lamento también, de Neri Bandiera.